Si crees que no te amé lo suficiente Pues perdóname Aunque creas que este amor fue un accidente Yo sigo amándote Y lo peor es que no sé si tú me amas o me odias O este amor es de verdad Y cuando creo que has cambiado otra vez vuelve un engaño Y el dolor de la realidad Que no vas a cambiar Estoy en la soledad Si tú me amas ¿Por qué me engañas? ¿Por qué no quieres dejarme en paz? Cuando me alejo Vuelves de nuevo A jugar tus juegos Que me van a matar Lo peor es que no sé si tú me amas o me odias O este amor es de verdad Y cuando creo que has cambiado otra vez vuelve un engaño Estoy en la soledad Y el dolor de la realidad Que no vas a cambiar Estoy en la soledad Si tú me amas Si tú me amas Si tú me amas ¿Por qué me engañas? ¿Por qué no quieres dejarme en paz? ¿Por qué no quieres dejarme en paz? Y siempre te ir Siempre te quiero junto a mí Y sus labios tan dulce y rojizo Son la emoción de este hechizo No me importaría morir ¿Por qué? Se que en tus besos llego a mi fin Volviéndome loco estoy aquí Si todo lo que convivemos a verte Devuélveme el sentido O échame al olvido Devuélveme el sentido O échame al olvido Es lo que yo quiero Devuélveme el sentido Es lo que yo quiero ¡Es lo que yo quiero! Es lo que yo quiero que me han olvidado